Hola, muy buenas noches. Fátima, gusto de verla por acá. Perdonen que acabo de entrar, está cayendo una tormenta bien fuerte y pues tuve un pequeño percance aquí en mi casa, pero me da gusto verlos. Sí me escucha, Fátima. Hola, profesora. Buenas tardes. Sí, sí la escucho. Perfecto. Ay, qué bueno, qué bueno. Mira que aquí estoy batallando un poco por esta tormenta. Está bien fuerte. Pero sí se escucha bien. Se escucha bien. Qué bueno. Entonces, gracias por la confirmación. Sí, casi hay un pequeño percance, pero qué bueno que ya estamos por acá. Entonces, vamos a dar inicio a lo que vamos a ver esta noche y pues nos faltan compañeros. Vamos a ver si en el medio tiempo que nosotros comenzamos, pues ellos entran. Bueno, dale, me comparto segundos y le comparto pantalla porque acá tuve un pequeño problema y absolutamente todo, todito, se me cerró. Déjame un segundo. Miss, ¿verdad que la plataforma se acaba, bueno, el módulo se acaba la otra semana? Ah, sí, sí, así es. Este, se acaba el día miércoles 27. Ese día nosotros vamos a terminar. Miércoles 27, permítame un segundito. Ese miércoles 27 es el día que nosotros vamos a terminar. Permítame. Quiero darle vueltas al espejo. Caer un rayo aquí. Este, sí, el miércoles 27 nosotros terminamos y ese va a ser pues el día que que ya pues todo, ¿verdad? Acaba prácticamente en ese momento. Sí. Ah, sí. Sí. Así que ya casi, ya casi es la verdad. Un poquito falta. Bueno, yo creo que hasta ahí porque ya no tengo más documentos y eso estaba segura que les había bajado alguno. Pero bueno, así nos vamos a quedar. Déjenme ponerles un mensajito a los compañeros porque veo que solo nosotras estamos. ¿Será que se habrán equivocado? ¿No se han conectado? ¿Lizum? Ah, ajá. Sí, este, no sé si se recordarán ellos que tenemos clases. Ay, viene Wilmer. Yo pensaba que no se acordaban que teníamos clases. Muy bien. Entonces, pues, en honor a ustedes dos comencemos y de igual manera que yo me atrasé un poco debido a eso. Así me caigo aquí en la casa. Por poquitos, tuve a punto de caer mi beso, me atrasó más porque comandaba de para arriba y para abajo y me moqué. Entonces, yo, ah, bien feo usar así. Pero vamos a comenzar. Bueno, aquí es lo que tenemos, ¿no? No, no lo que hemos estudiado yesterday. Lo que fue básicamente el simple present tense. uh we are gonna be studying sports and as well uh some seasons right if you remember and we are going to continue with the model camp so this is what we have here right we have uh seasons and sports right sports seasons so in the sports seasons in the very first one we have in a spring people play golf play soccer right in fall people play football go bike riding and go hiking in summer people play baseball play tennis play volleyball and go swimming sorry about that in winter people play hockey play basketball go at go ice skate skating and go skating as well right skating i'm sorry skating skating and skating so if you have any question regarding to this vocabulary that you might don't know if you have any question skating what is the meaning what is the sport what is the sport is this one the ski skating is it this is the ski that the of the ski bikes are in the um Es el esquí, este sería, es el esquí. Another one that you might have. Another one. Hiking es como escalar, ¿verdad? Hiking, sí, es escalar, sí. Hiking, no, no hay problema. Hiking, ¿verdad? Es hiking. Sí, es la escalar, ¿verdad? Es escalar. Es escalar. Prácticamente es montañismo. Podríamos decirlo así, ¿verdad? Montañismo. Montañismo. ¿Alguien más que tenga alguna duda u otra? Duda, pregunta, ¿no? Ok. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome, Patina. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? No, me. No, ok. Regálenme un segundo. Sí, dígame. ¿Qué es, gente? Hiking. El hiking. Sí, el hiking, en este caso es el escalar. Escalar. El montañismo, ¿verdad? Sí, el escalar. Ok. Hiking. Sí, ya saben. Perdónenme si me ven haciendo así, ¿verdad? Pero es que tengo un poquito de calor. Le comentaba a Fátima que por la lluvia, ¿verdad? Me tocó salir corriendo. Casi me caigo. Y encima, este, corrientito, corrientito, me seque, ¿verdad? Entonces, si ustedes me ven haciendo así, es porque estoy sudando un poquito por el calor. Así que ahí me van a disculpar. Estoy un poquito agitada. So, no sé si hay otro que ustedes tengan alguna duda en eso. No? Está muy bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, profesor. Sí. All right. So, let me stop sharing for a while. Because I would like to play for you. Well, not play, right? But yes, to put an exercise here. And the one where we'll go ahead and practice the sports and the verbs that we are going to do or use, right? And this is for the sports. Let me just show one second. Okay. Let me show once again. All right. So, this is what we have, right? For sports, since we are studying sports, we are going to use three different verbs, right? For sports, depending on the kind of sport that we are going to be talking about. We have the verb go, which is the verb first one, the verb play, or the verb do, right? And then we are going to have the sport. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Para cuando nosotros estamos hablando acerca de deportes, ¿verdad? En este caso, nosotros vamos a utilizar tres verbos diferentes. El verbo el primero que es go, ¿verdad? O el verbo ir, en este caso. Tenemos play, que es el verbo jugar, y el verbo do. Entonces, no todos los deportes, ¿verdad? Si juegan, en este caso, sino que hay algunos en el inglés que se utilizan con estos verbos en específico. Y posteriormente, nosotros tenemos el sport o el noun. Let's get started. Comencemos, entonces. In the case of go, we are going to use it with individual sports. Sports you can do alone, right? For example, do you want to go jogging with me? So, in this one is whenever you can do a sport that you can do it alone without someone else that can go with you, right? So, that one, it will be go. Then we go play, right? Or we have play. Play is with sports that you need to play them as a team, right? With team sports, you need a partner. Competitive sports. In this case, you go or you play to win something, right? So, for example, do you want to play soccer with me? Like that, right? En los primeros dos, ¿qué decíamos? El verbo go se va a utilizar para los deportes que usted puede hacer solo, ¿verdad? De manera individual, que no necesita un compañero, ¿verdad? Entonces, usted puede jugar totalmente solo. Es como acá dice, do you want to go jogging with me? Jogging en este caso es trotar, ¿verdad? Salir a correr, trotar. Entonces, claramente usted puede ir solo o puede tener una compañía, ¿verdad? Con alguien. Luego tenemos el verbo play. El verbo play es para los deportes que se juegan por equipos, ¿verdad? Usted necesita un compañero o deporte de competición en los cuales se juega para ganar algo, ¿verdad? Algún premio o alguna medalla, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos el ejemplo. ¿Te gustaría jugar fútbol conmigo, ¿verdad? En este caso. Entonces, ese es play. Luego tenemos do. Do with martial arts, like karate, ¿verdad? So, for example, do you want to do karate with me? So, here we have do. ¿Para qué lo vamos a ocupar? Do lo vamos a ocupar para artes marciales, ¿verdad? ¿Cómo es el karate? Entonces, por eso la pregunta o el ejemplo, ¿verdad? Do you want to do karate with me? ¿Te gustaría practicar o, verdad, en este caso hacer karate conmigo? Así sería, así es como nosotros los estaríamos ocupando, ¿verdad? Go, play y do. Para que ustedes lo recuerden. Go con individual, cosa que yo puedo hacer yo solito, el deporte que puedo yo jugar solito. Play con deportes para, en ese caso, equipos, ¿verdad? Por decirlo así, deportes por equipos. Y do para las artes marciales o todo aquello que tenga que ver con un deporte que se haga con artes marciales. El karate, el judo, ¿verdad? El ninjitsu, por ejemplo. Todos esos deportes se hablan en este caso con do. No sé si ustedes tienen alguna duda acerca de esto. ¿Tenemos dudas? Una pregunta, Tichy. Fíjame. El karate go es, me dice que es un deporte individual, pero si yo invito a una persona y solo somos dos, entra al play. No. ¿Como cuál, perdón? En el caso de ir a trotar. En el caso de ir a trotar, voy a trotar con alguien. ¿Sería play? No, no se puede. No lo estoy haciendo individual, lo estoy haciendo con alguien más. Pero de igual manera, en este caso, el jogging, usted no lo hace ni siquiera para ganar algo, no es por equipos. Entonces, aunque sean dos personas o más y sea jogging, no se considera como equipo, sino que van ustedes dos por separado. Cada uno va haciendo su jogging, pero no están jugando para ganar. El play literalmente es un deporte por equipos y es un deporte competitivo. Usted siempre gana algo, por más que se vaya a jugar soccer, ¿verdad? Sin ganar algo, dicen muchos, siempre tienen una sodita postada, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, en este caso, el go, aunque usted invite a alguien y vayan dos, sí, son dos personas, es plural, ¿verdad? Podríamos decirlo así, porque la verdad es que lo es, pero no es un equipo y no es un juego para equipos, sino que simple y sencillamente es una actividad que se realiza, que bien puede ser con un acompañante o usted solo, pero en realidad no están, pues, jugando para ganar algo. Entonces, play directamente es para deportes competitivos. No sé si ahí me explico. Entiendo. Y la otra contraparte. También hay deportes de invierno que se juegan individual y es competitivo. En el caso de saltar, salto en skate, es un deporte individual, pero es competitivo. Ahí entraría el verbo go. El verbo go, sí. Es que aquí lo que sucede es que es un deporte individual, ¿verdad? Algo que no se participe por equipos. En realidad, si se gana o no se gana algo, la verdad es que ahí sería como indiferente, como lo que usted me menciona, ese deporte de invierno. Porque en este caso es cierto, por ejemplo, el skating, ¿verdad? Si nosotros lo vemos acá, aquí dice el go skating, el go skiing, perdón, en el go skating. Entonces, en este caso, estos dos, aunque sea por equipo, ¿verdad? Aunque sea en este caso por equipo, de igual manera se consideran por individual y aunque ellos ganen, ¿verdad? Algo porque en el patinaje artístico que es ice skating, ¿verdad? En este caso, ellos pueden competir tanto parejas, pero también compiten personas por individual y es un deporte olímpico de invierno, ¿verdad? Entonces, el ganar o el no ganar es indiferente, sino que simple y sencillamente el juego se considera como algo individual, que ahora lo ponen en práctica con lo que es una pareja, ¿verdad? Sí, está bien, no hay problema, pero en este caso siempre el deporte se va a considerar con ese verbo, con el go, independientemente ganen o no ganen algo, ¿verdad? No sé si me explico ahí. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda o pregunta? Perdón, me voy a poner esta. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Perdón, me voy a poner esta. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, espero que estemos bien hasta aquí. Tengo acá un par de deportes, por ejemplo, baseball, basketball, cycling, dancing, diving, fishing, football, hiking, hockey. I have more, right? Alright, horseback riding. Hoseback riding, jogging, judo, karate, sailing, skateboarding, skating, skiing, snowboarding, snowmobiling, soccer, swimming, table tennis, taekwondo, tennis, volleyball. Do you have questions about this? Do you have any questions? No? No? No. Ok. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta, por ejemplo, baseball, ¿con cuál sería? ¿Con cuál de los verbos sería? We play. Play. Play baseball. What about cycling? Go. We go. We go. We go cycling. What about diving? I don't know if diving. Diving is a busseo. Go. Go diving. OK. What about karate? Do karate. All right. What about Judo? The same. The same. Thank you. What about this one? Same. What about snowboarding? With golf. With golf. With golf. OK. Go snowboarding. Thank you. What about this one? Soccer. We play. Play. What about volleyball? We play. We play. Thank you. What about sailing? No. 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 I don't know that is sailing. 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 El sailing, en este caso, es navegar. La verdad, lo que hacen con los veleros. Me is but with the sailing. The practice with a group. My bus is, is sport, me, my bus, practice with a group. en este sport he relayed that their group clasificate to the no sé cómo decir juegos oh, to the matches you can say matches pero sí cuenta que dentro del velero hay un grupo y también lo puedo hacer solo sí, en este caso verdad, sería para nosotros por la cuestión de lo que estamos viendo que se puede hacer solo y también a alguien se le puede unir sería go go sailing porque no podemos hacer play verdad, en este caso sería go sailing en este caso con play yo sé que es confuso verdad, porque me puede decir miren, no están solos entonces ellos hacen también competiciones y todo lo demás sí, yo entiendo eso y puede ser confuso en este caso verdad pero play directamente tiene que ser un juego el cual está siendo hecho para equipos verdad para equipos que si estoy yo sola definitivamente no puedo hacer nada verdad porque por ejemplo en el voleibol si solo soy yo no voy a poder hacer nada porque al menos necesito otra persona más a mi lado si ustedes fijan voleibol a veces se juegan entre dos o más verdad en el caso de lo que es por ejemplo el soccer si estoy yo sola verdad no puedo hacer absolutamente nada porque necesito un arquero necesito los delanteros necesito los defensas etcétera etcétera verdad son once personas involucradas ahí entonces este play relacionenlo con algo que yo no puedo hacer sola yo necesito más gente para que esto funcione en cambio el go si no tengo a los que me ayudan yo soy autosuficiente verdad no necesito a nadie más yo puedo sola y si tengo alguien más que me ayuda pues que bueno verdad o alguien más que me acompañe entonces acá nosotros diríamos go sailing verdad porque como bien nos comparte el compañero puede que la persona lo haga solo o pueden haber más personas en el velero que le ayuden verdad algún navegante el otro que se encargue de otras cosas y la persona que va dirigiendo directamente el velero que es el timonel entonces en este caso es algo que como bien dice nos comparte el compañero bien puede ser el solo el que va o bien puede tener más gente entonces vamos a decir que este go es algo que yo puedo hacer sola y si tengo compañía pues perfecto verdad y si no la tengo tampoco hay problema y en el play yo lastimosamente con play no soy autosuficiente verdad para poder hacerlo porque necesito más personas que hagan otra labor dentro de ese juego no sé si ahí me explico para que ustedes puedan ver un poco la diferencia y pues no haya así como que un una pequeña verdad el pequeño inconveniente ese que se nota que mire pero si van en equipo pero si van acá no sé si ahí pues nos explicamos un poco la verdad ya quedó claro eso está bien verdad si ya quedó claro por mí está bien entonces no sé si hay otro de este vocabulario que ustedes deseen saber table tennis el table tennis es el tenis de mesa el que nosotros llamamos comúnmente ping pong si aunque siempre quedaría con el término go en ese caso sería play table tennis play table tennis en este caso vamos a jugar el table tennis porque de igual manera nosotros jugamos tenis verdad es lo que les digo acá de igual manera verdad si yo soy autosuficiente para jugar el table tennis pero en este caso necesito otro compañero que sea al lado contrario verdad ahí porque en este en el go yo no necesito un contrario verdad no necesito un contrario en este caso una persona que sea pues por decirlo así el oponente verdad del otro entonces acá sí sí se puede jugar solo verdad como en una famosa película que se ve que la persona juega sola pero en realidad pues siempre necesita a alguien verdad para hacerlo un deporte tal cual entonces aquí va a ser play siempre va a ser play en este necesito un oponente verdad en este caso si lo vemos de esta manera yo me lo vuelvo alguien más que tenga alguna duda en ese o estamos bien estamos bien estamos bien ok so si estamos bien pues vamos a continuar entonces y está lloviendo pero donde ustedes piden estimados yes because it's raining it's raining yes yes I see yeah alright so I thought that it was just only here it was crazy oh I don't know why it is raining in that way right it's really I don't know it's horrible here in the rain how is it going in my house or in my city yes oh I was telling to to Fatima that at the very beginning I thought that I won't be able to be here in the class because I was I was at my parents house and it just started raining and it was 7.15 7.37 something and I thought that I won't be able to make it then I took the umbrella and I came to my house and I started to turn it on all of the lights but it was horrible I mean it was raining dogs and cats right it was horrible I don't know what happened I was about to fell down because in the door there is a space like this and the water when the water flipped it started to came into my house so I stepped in the door entrance and when I stepped my well my feet right go like this right well my foot one of my foot goes like this and I said I fell down once again but hopefully I was able to you know just to stop in the way that I was because it was crazy it was raining dogs and cats here 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 was raining horrible my dear I thought I was able to reach and I said to Fátima that I'm sorry because I was very agitated and all the other because I almost I almost I started to turn all the lights and I was raining horrible I have sailing as you can see I have sailing for that I don't know I don't know I don't know but in reality si estaba lloviendo bastante bastante fuerte tengan cuidado y si se mojan take a shower si ustedes se mojan tomen una ducha porque es terrible cuando uno se moja después se enferma de gripe it's horrible es bastante terrible así que si estaba lloviendo fuertísimo aquí es hecho yo vivo bueno para los que por si no les había comentado yo vivo en el área de los urbes entonces también verdad y el compañero me decía aquí en los urbes está lloviendo fuerte y es cierto estaba lloviendo bastante bastante fuerte así que tengan cuidado ahora porque como que comienza el invierno y ya con eso uno pues bueno yo en mi caso tengo bastantes problemas en el roof en el techo entonces ustedes tengan cuidado así que si it was crazy it was a crazy rain today so let's see here we have a conversation right and it says I can't sing in the I can't sing we have Kyla and Philippe talking right so who likes to be Kyla and who likes to be Philippe so you want to be Philippe ok I'm going to get one partner for you voy a agarrar uno para usted que me dijo que quiere ser Philippe porque yo tengo a Fátima y a Claudia así que vamos a tener a alguien más después de ella va usted con otro compañero sí ok so this is Fatima Kyla Claudia you are going to be Philippe ok oh look there's a talent contest on Saturday let's enter I can enter a talent contest what can I do you can see really well oh thanks well you can too oh no I can't sing at all but I can play the piano so maybe we can enter the contest sure why not ok let's practice tomorrow thank you good job bien hecho buen trabajo bonita pronunciación me alegra todos los días mejora verdad muy bien vamos con el compañero quien se le quiere unir al compañero ok marisol muchas gracias usted va a ser kaila y el compañero va a ser philip go ahead ok ok upload there is at talent contents on Saturday let's enter what can I do you can sing really well oh thanks well you can too oh no I can sing at all but I can play the piano maybe we can enter the contest sure why not okay let's practice tomorrow thank you so this one right thank you very much this one is contest 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 y este sería at all 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 muy bien así sería por lo demás estamos bien buen trabajo aplausos for you someone else that who would like to participate you're welcome alguien más a quien le gustaría participar si hay alguien or no or no you yes all right thank you Eduardo who wants to challenge to Eduardo quien le gustaría unirse a Eduardo nadie no tengo nadie oh thank you Beatrice so I'm going to have Eduardo and Beatriz Beatriz you're gonna be Kyla and Eduardo it's gonna be Phillip oh look there's a talent contest on Saturday let's enter I can't enter a talent contest what can I do you you can sing really well oh thanks well you can too oh no I can't sing at all but I can play the piano so maybe we can enter the contest sure why not okay let's practice tomorrow thank you buen trabajo verdad lo hicieron muy bien bonita pronunciación eso está muy bien las pauses verdad yo los entiendo vamos comenzando de alguna manera siempre intenten minimizar más que todos los pauses right solo donde sea necesario oh look there's a talent context verdad entonces intentemos minimizarlas por lo demás todo lo hacen muy bien verdad en general los que han participado alguien más a quien le gustaría participar o estamos bien hasta ahí alguien más a quien le gustaría participar no ok so si no hay nadie más do you have questions regarding to the vocabulary tienen ustedes preguntas concernientes al vocabulario contest que es contest contest puede ser en este caso competencia o en otra palabra certamen verdad un certamen de talentos o una competencia de talentos en este caso o pues podría ser un concurso de talentos verdad tiene esos tres significados lo que sería concurso certamen o competencia depende como usted lo quiera decir si alguien más que tenga alguna pregunta con respecto al vocabulario estamos bien hasta ahí como estamos hasta ahí si estamos bien si ok gracias Beatriz so esto esto vamos a estudiar hoy vamos a estudiar en el modal can right so this is a modal bear that's the name right can for ability so so that's what we have and that's why we have here a talent contest as a conversation right que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy vamos a ver el modal can verdad y lo vamos a ver para habilidades por eso nosotros en esta lámina tenemos pues lo que es un concurso de talentos verdad en este caso pues se ven habilidades en este en estos tipos de concursos verdad vamos a ver habilidades can be used for something else puede ser utilizado can para algo más si si se puede verdad vamos a ver pequeñas cosas por acá si ah no ve solamente se queda con el emoji arriba ok so here we have the modal bear right can in the modal bear can can be used for ability what we are going to be studying can be used for request to ask permission to offer something right or maybe a possibility right in the present right as you might able to see you have here present request informal permission informal right because they are considered as an informal modal que es lo que nosotros tenemos acá tenemos el modal el verbo modal quien nosotros lo vamos a estar estudiando para habilidades pero también tiene otras contrapartes verdad puede ser un request si ustedes se fijan en la parte de abajo tenemos entre paréntesis que va a ser para request o peticiones informales para permisos de manera informal para ofrecer algo verdad o para hablar acerca de una posibilidad entonces con habilidades verdad podemos decir acá he can speak five languages él tiene esta habilidad él puede hablar cinco idiomas verdad entonces tenemos acá he can speak five languages y eso sería ability cuando nosotros hacemos un request en este caso cuando hay un request va a ser una pregunta right it's gonna be a question for example can you make me a tea verdad va a ser una petición que yo le hago a alguien verdad entonces va a ser directamente una pregunta cuando yo hago este tipo de preguntas can you verdad en este caso es una cuestión bastante informal que yo le falto respeto de alguna manera no no hay falta de respeto verdad sino que simple y sencillamente tenemos un trato más amigable entonces es informal verdad para personas que se conocen un poco o que llevan un tiempo conviviendo permission right cuando yo le pido permiso a alguien de hacer algo entonces por ejemplo nosotros tenemos el más común el que nosotros utilizamos can I go to the bathroom verdad este es el primero que nosotros aprendemos can I go to the bathroom usted le pide el permiso a su docente encargado si está en este caso presencial y ya la persona le da el permiso para que usted pueda ir a el restroom verdad ya tenemos eso de bathroom así se nos enseñó así se les ha enseñado mucho tiempo pero en realidad es el restroom verdad entonces can I go to the restroom ya usted le está pidiendo un permiso no es tan formal pero tampoco le falta respeto verdad sino que ya se conocen un poco cuando usted ofrece algo offer something right can I help you with this te puedo ayudar con esto verdad usted se está ofreciendo hacer algo usted ofrece algo verdad entonces también es una pregunta puesto que usted está haciendo la oferta usted espera que la persona uno la acepte o dos la decline una posibilidad verdad de presente smoking can cause cancer right so acá decimos que el fumar puede causar cancer entonces es una posibilidad verdad si una persona en este caso fuma verdad o hace cualquier otra actividad verdad podríamos decir drinking soda can cause bones problems podríamos decir beber gaseosa podría causarte problemas en los huesos verdad la persona que bebe mucha gaseosa entonces en este caso es lo mismo es una posibilidad que estos lo van a ver en este caso quizás vamos a ver nosotros más que todo verdad en un request cuando hagamos una pregunta porque podemos hacer preguntas en este caso o pues puede ser una oferta también verdad podría ser una oferta podría ser un request de ahí los demás pues ustedes lo van a empezar a ver más adelante pero esto es solamente para que ustedes sepan que aparte de las habilidades verdad en este caso de ver habilidades con el modal Ken que es lo que vamos a ver nosotros ahorita existen estos otros cuatro verdad existen ellos cuatro ¿tienen alguna pregunta acerca de no? está fácil ¿tienes preguntas? no ok vamos a hacer algo entonces déjenme abrir algo vamos a ver ya directamente pues el modal con los patterns nuestros famosos patrones ¿verdad? y vamos a poner por acá modal Ken que es el que vamos a estar estudiando habilidades que es lo que vamos a estar viendo let's have affirmative sentences y tenemos el primer patrón ¿verdad? que serían las oraciones afirmativas y tenemos acá the subject el Ken right which is gonna be our model the verb in the base form plus the complement plus the point at the end something that you already know right just to recap so let's see let me change the color here she can think very well right very well you can play soccer really good we can could what else case especially like that right we can cook case so let's move a little bit and then I'm gonna get started you're copying it huh están copiando verdad si ok entonces me voy a detener un ratito para darles tiempo para que ustedes copien y cuando ya estén listos por favor avísenme y comenzamos explicación verdad para que ustedes puedan oír absolutamente todo y prestar un poquito de atención que as 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 Ok, me dicen cuando ustedes estén listos. Ok, listos, sí. Bueno, supongo que sí, so let's see, right, here we are going to have the modal can affirmative sentences. As you might able to see in the very first sentence, right, I'm going to label it as number one, number two, and number three, I have three different, right, in this case, three different personal pronouns, right. So, here I have one in the third person, one in the second person and first person, right, I'm going to add it here, I, I have one in the first person and I have one in plural. If you can see we don't have any type of change in the verb, we just only have can, can, can and my verb stays the same all of the time. It doesn't matter what type of subject, personal pronoun you are using, the verb is always going to be the same. Why? Because can allow us to do that. So, every time that you have a modal verb, the verb is going to be stand in the base form, without any type of change, and it doesn't matter the subject that you have. The one that really matters is can, right, and the modal cannot be changed or modified. It's going to be a state always the same. ¿Qué es lo que pasa acá? En las oraciones afirmativas, si ustedes notan, ¿verdad? En las tres que tengo acá, tengo una en tercera persona, una en segunda persona. Por acá les agregué el I para que ustedes puedan ver también, y tenemos una en plural. Lo que nos podemos ver acá es que el verbo se mantiene totalmente en su forma base, independientemente del sujeto que usted posea. ¿Qué es lo que nos permite hacer eso? El modal ken, ¿verdad? El modal ken tampoco se modifica de ninguna manera. Él se queda tal cual está. Entonces, este ken literalmente es el poder, ¿verdad? El poder hacer algo. De una habilidad, ¿verdad? Como nosotros lo vemos acá, ella puede cantar muy bien, ¿verdad? Yo puedo jugar fútbol bastante bien. O en este caso, tú puedes jugar fútbol bastante bien. Nosotros podemos cocinar pasteles. Entonces, acá, independientemente, su sujeto y el ken va a seguir igual, y el verbo siempre en su forma base. No tiene que cambiar absolutamente nada, ¿verdad? Este es bastante conveniente porque no necesita hacer nada más. Simple y sencillamente, si usted quiere expresar que alguien posee una habilidad, usted ya lo dice con el ken y no tiene que hacer ningún cambio, ¿verdad? Como nosotros lo vemos en el presente. Que en el presente, incluso si yo quisiera decir, ella canta, yo tendría que decir, she thinks, ¿verdad? Me cambia cómo yo lo escribo y me cambia también mi pronunciación. Acá no. She thinks very well. Y así se queda. No sé si ustedes tienen alguna pregunta acá, duda, comentario acerca del modal ken, en las oraciones afirmativas. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, Miss. No. Ok. Entonces, vamos con las siguientes, ¿verdad? ¿Qué serían ya las negaciones? Y aquí tenemos, pues, lo que es la negación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a agregar nosotros? Simple y sencillamente un notch. ¿Verdad? Y les voy a hacer acá un pequeño cambio para que ustedes noten la diferencia. Bueno, y así en esos tres los tendríamos, ¿verdad? En algunos libros, they can be separated by hyphens, they can be together, cannot, or you can have it, the contraction, can't, right? With the can't, you need to use it just for speaking, right? And here we have our negative sentences. It's going to be the subject, the modal can, plus the not, plus the verb once again in base form, plus the complement, and that's it, right? Y aquí tenemos las oraciones negativas, ¿verdad? Tenemos el sujeto de nueva cuenta, el modal can, solo le agregamos el not, tenemos el verbo en su forma base, más el complemento. En algunos libros puede que ustedes encuentren el can y el not separado por un hyphen. En algunos otros va a estar junto, como en la segunda oración, cannot, y pues también puede ser la contraction, can't, solamente cuando usted esté hablando, ¿verdad? O a menos que su ejercicio sí le pida que genere una contracción. Entonces, pues acá tenemos los primeros en negación, ¿verdad? Y lo que es las afirmativas. No sé si ustedes tienen preguntas con las negaciones. ¿Tienen alguna pregunta con las negaciones? ¿O está más bien? No, ok. No. No, ok. Está fácil, ¿verdad? Está bastante sencillo. Sí, está bien sencillo, ¿verdad? Entonces, veamos las yes, no, questions, ¿verdad? Las yes, no, questions, que ya serían, pues, parte de lo último que vamos a estar viendo. Una consulta. ¿Podría repetir el negativo de Ken, por favor? ¿En contracción? Sí, en contracción. Sí, ok. Can't, 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 can't. Se va a oír bien larga la N y al final va a tener un sonido de tss, tss, can't, 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 can't. Entonces, es bien larga la N, ¿verdad? Veamos, aquí le voy a poner una forward slash, ¿verdad? Esta de la barra inclinada se llama forward slash. Entonces, va a ser como can't, ¿verdad? Y un sonidito ese, tss, al final, ¿verdad? Can't, 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 can't. Ese sonidito no sé cómo ponérselo, ¿verdad? Podría ser como entre una T con una S, ¿verdad? Can't, 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 can't. Entonces, así sería. Y el otro simple y sencillamente, can, can, can. Es bien corta la N, can, can't, can't. Veamos acá. Quizás sería como pronunciar así, ¿verdad? Como ustedes lo dirían. Can't, 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 can't. La C va a tomar sonido de K, ¿verdad? Y la A va a tomar como un sonido de una E. La N se va a alargar y la T va a sonar al final, tss, tss, can't, can't, can't. Y el otro, can, can, can't, can't. No sé si está ahí, ¿estamos bien? Yes, Miss, tenía una, tenía duda. Gracias. No, no hay problema. Siempre díganme, ¿verdad? Siempre les digo, si hay algo que no queda, que no queda claro, no hay problema. Interrumpanme. Yo no, no me enojo, ¿verdad? Aquí estamos para ayudarnos todos. No sé si está ahí y pasamos a las Yes, No Questions, ¿sí? Ok. Entonces, pues, veamos acá. Y como estas no son sentences, sino que van a ser questions. Just no questions. Here, we are going to have just a little bit of change, right? Voy a hacer un pequeño cambio, va a ser bien chiquito. Y voy a hacer de otro color. I'm going to do all of the questions, so you can go ahead and write it down. And we are going to explain them later. Voy a hacer todas las preguntas. Usted puede escribirlas, ¿verdad? Y luego explicamos. Gracias. 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 Y aquí tenemos, pues, nuestras questions. You let me know when you are ready. Ustedes me dejan saber cuando están listos. Ustedes me dejan saber cuando están listos. Ok. LLESTOS? Sí? LLESOS. Ok. So, just no questions, right? As the word says, there are going to be just no questions and we are going to have the model in the first place. Then we are going to have the subject. The verb is going to continue always in the base form, the complement, and the difference is that you are going to have a question mark at the end of the sentence. So here we have, right, we have a negative and we can, you already know how it is the positive. So can she think very well? Can you play soccer really good? Can we cook cakes, right? So as you might be able to see, it's just a swap, right, between the model and the subject. ¿Qué es lo que tenemos acá? Las sí o no preguntas, ¿verdad? Entonces, lo único que nosotros hacemos es cambiar el modal can al lugar del sujeto. Luego vamos a tener el sujeto. El verbo, si ustedes se fijan, el común denominador es que en cualquier clase de oración que usted tenga, ya sea positiva, negativa o pregunta, el verbo siempre va a continuar en su forma base. Vamos a tener el complemento y por consiguiente vamos a tener el question mark. Entonces tenemos acá, ella puede cantar, ella no puede cantar muy bien. Y la pregunta sería, ¿puede ella cantar muy bien? Luego tenemos, tú puedes jugar fútbol muy bien. Puedes jugar el fútbol o puedes jugar tu fútbol muy bien. Y también tenemos, nosotros podemos hacer pasteles. Podemos nosotros hacer pasteles, ¿verdad? En este caso. Entonces, esa sería la manera de hacer las preguntas. ¿Cuáles serían las respuestas? Ay, que se nos acabó casi el tiempo. Solo voy a hacer las respuestas para que ustedes puedan ver. Veamos acá. Yes, we can, ¿verdad? Or no, we cannot. ¿Verdad? Contracción o así completo, ¿verdad? Como usted así lo desee. Puede tener la contracción, ¿verdad? Si usted así lo desea. Entonces, esas serían las respuestas. Usted va a tener el yes, va a tener el sujeto y el can. O va a tener el no, va a tener el sujeto y la negación en cannot. ¿Verdad? Entonces, de esta manera es como nosotros lo estaríamos utilizando, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario hasta acá. Bueno, me alegra mucho entonces. Con esto ya casi estamos penalizando sesión número 5, ¿verdad? Lo cual significa que ya para el lunes vamos a ir terminando esto y nos vamos a quedar con un repaso, si podemos, para el martes. El miércoles tenemos midterm y el miércoles 27 se acaba el módulo. Así que ya casi terminamos la próxima semana. Pues por esta noche ha sido todo. Que disfruten su fin de semana. Descansen. Si pueden, terminan la plataforma virtual para que ya estén, pues, tranquilitos con eso. Y cualquier cosa, ahí vamos a estar presente. Cuídense. Buenas noches, estimados. Bye, buenas noches. Bye, bye. Good night. Take care.